que tal amigos que tal yo soy el chaca amigos vamos a darle con tocho morocho este así es como dicen el título aquí les voy a decir cómo van a conseguir algo legendario a mitad de precio amigos este método está funcionando es totalmente seguro no los van a banear no les van a hacer nada así que despreocúpense de eso y bueno vamos a comenzar amigos este básicamente lo que necesitan es una cuenta de la india para meterse a la cuenta de la india y bueno tener toda mitad de precio la tienda los sorteos todas las cajas está fantástico sensacional así que amigos vamos a comenzar se van a bajar este bpn que se llama bpn hub está en la google play vamos a buscarlo de hecho aquí lo tienen solamente lo descargan así que vamos ahorita lo vamos a utilizar como les digo no los van a banear solamente van a utilizar el bpn para que hagan la cuenta de hotmail ya después de eso amigos te vas a meter al juego sin bpn lo cual no te pueden banear no te pueden hacer nada conozco personas que llevan cuentas de la india de más de un año así que bueno es totalmente seguro amigos así que vamos a empezar para que se lo puedan utilizar vamos a ver cómo funciona aquí les voy a decir los pasos que tienen que hacer así que bueno escriban ser un fortela ya que este vídeo está bastante potente y bueno amigos aquí tienen la interfaz del bpn nos vamos aquí donde están los países nos vamos ahí aquí le vas a poner la india le ponemos la india vamos a ponerle como pueden ver amigos aquí me aparece mumbai me parece nueva delhi le van a poner nueva delhi ya que mumbai no está funcionando aquí le ponemos nueva delhi esperamos a que nos cargue aquí a que se conecte el bpn a veces dura como cinco minutos pero bueno pueden ver que aquí ya me conectó como en 10 segunditos así que está bastante bueno está funcionando ya que tengan el bpn activado amigos se van aquí a las notificaciones y vean aquí ya lo tengo activado así que nos vamos a la página de hotmail así que nos vamos a la página de hotmail amigos y aquí nos metemos a la página de hotmail esto va a estar cargando un poquito más lento no se vayan a desesperar esto carga más lento por el bpn pero si les va a cargar así que bueno solamente tardó como cinco segundos ya me encargó la cuenta le vamos a dar aquí en crear cuenta gratuita le vamos a dar aquí a mero abajo aquí les voy a decir todos los pasos que tienen que hacer así que pongan mucha atención también decirles amigos que va a ser una cuenta nueva la cuenta que tienes olvídate de tu cuenta si quieres seguir con la tienda a mitad de precio con esta cuenta en la india pues la cuenta que tienes actualmente te tienes que olvidar de ella tienes que comenzar con esta cuenta así que bueno aquí nos pide que pongamos este el inicio de nuestro gmail vamos a ponerlo yo por ejemplo le voy a poner chaca gaming x vamos a darle chaca gaming x le damos en siguiente amigos y aquí le ponemos una contraseña no se le ponemos chaca 98 8 le ponemos aquí es muy importante amigos que a todo esto le saques capturas para que no se te olviden tus datos así que aquí le damos en siguiente aquí ponemos un nombre el que sea vamos a ponerle panfilo panfilo le ponen los apellidos ahí también esto saquenle captura para que no se les olvide y bueno amigos aquí muy importante aquí automáticamente ya me apareció país de la india pueden checarlo aquí les señalo con una flecha aquí ya pueden ver que me salió el país de la india sin yo ponerle esto significa amigos que el bpn está funcionando si no te aparece automáticamente de la india en esta pestaña quiere decir que está haciendo las cosas mal para que las vuelvas a hacer amigos así que bueno aquí ya tenemos la ip de la india aquí ponemos abajo no sé la fecha nacimiento vamos a ponerla y póngale que son mayores de edad por ejemplo 1995 más o menos le damos en siguiente y bueno el siguiente paso amigos me parece que es el del celular vamos a ver esto del celular para que ustedes lo puedan hacer y bueno aquí les va a pedir que pongan su número de celular no importa si eres de españa de italia si eres de argentina de guatemala cualquier teléfono que pongas te lo va a aceptar no tienes que tener teléfono de la india tampoco así que bueno aquí vamos a poner mi lado que yo soy de méxico vamos a ponerla vamos aquí donde dice méxico méxico city aquí le ponemos méxico y déjenme pongo mi celular aquí lo voy a estar censurando amigos déjenme pongo mi celular mi número de celular aquí ya cuando pones el número de celular te van a enviar un código le dicen enviar código le ponemos ahí para que nos envíen el código amigos dejen que me envíen el código para ponerlo aquí aquí ya me mandaron el código amigos lo ponemos que es 27 38 vamos a ponerlo 27 38 le damos en siguiente y automáticamente nos tiene que aparecer que ya la cuenta está creada que está hecha vamos a ver qué pedo y bueno como les decía va a estar cargando un poquito lento amigos por el bpn pero no se me desesperen esto les si les va a cargar así que aquí espero que me confirme allá tenemos la cuenta hecha amigos aquí nos va a aparecer que ya tenemos la cuenta hecha vamos a darle vamos a ver qué pedo aquí me está cargando pero bueno la cuenta ya está hecha amigos aquí ya está la cuenta totalmente hecha con el bpn de la india con esto ya tienes tu gmail de la india para que pueda ser una cuenta de activision en el juego con este email y te va a tomar automáticamente la cuenta de la india y bueno vamos al siguiente vídeo amigos que va a ser la cuenta de activision para que la puedan ver cómo se hace y luego nos meteremos al juego para que vean los sorteos para que vean que todo está a mitad de precio y bueno viene siendo un vídeo así que dale un forte like suscríbete al canal así que vamos al siguiente vídeo y bueno amigos aquí estamos en la cuenta en mi cuenta del juego aquí solamente te sales de tu cuenta déjenme me salgo para hacer la cuenta de activision no salimos de la cuenta todo esto mismo lo tienes que hacer con el bpn activado que no se te vaya a olvidar no lo vayas a quitar aquí tenemos todavía el bpn vamos a ver aquí en las notificaciones ahí tenemos el bpn amigos vean cómo está el bpn activado de la india así que bueno le seguimos aquí en el juego nos salimos de la cuenta y vamos a hacer la cuenta de activision para que ustedes vean cómo se hace todo este pedo vamos a darle con tocho morocho mi chaca vamos a darle aquí me está cargando así que amigos este solamente le van a dar aquí en el botón de activision de call of duty vamos a ver y aquí vamos a crear una cuenta nueva y vamos a ponerle una cuenta nueva para hacerla con este email que hicimos hace poquito en el en el vídeo así que vamos a utilizarlo aquí le ponemos a mero abajo amigos necesito una cuenta nueva le vamos a dar ahí como les digo no se les olvide que el bpn tiene que estar activado también en esta parte del del proceso para que ustedes puedan hacer la cuenta de activision aquí ponemos el email amigos que hicimos ahorita que acabamos de hacer vamos a poner chaca gaming x chaca gaming x le ponemos aquí esto le ponemos un log ahí está ya un tocón y bueno ya le ponemos aquí el password lo siguiente amigos viene siendo la ubicación aquí le ponen la india obviamente le van a poner la india vamos a ponerle aquí la india vamos a buscar aquí está la india amigos y le aceptamos todos los términos todo el pedo le vamos a dar aquí amigos y automáticamente nos tiene que decir que la cuenta ha sido creada así que vamos a ver qué pedo ahí lo tienen amigos ella me aceptó la cuenta ya estamos entrando con esta nueva cuenta de la india así que vamos a darle vamos a ver qué pedo pero bueno aquí vamos a poner el nombre vamos a poner chaca gaming x bueno vamos a ponerle aquí la x le damos en aceptar vamos a ver si el nombre está disponible si está disponible amigos así que bueno automáticamente aquí ya tenemos la cuenta de la india van a pasar el tutorial también con el vpn activado hasta que no termine el tutorial amigos ya quitan el vpn y automáticamente ya van a ver toda la tienda a mitad de precio así que bueno aquí le voy a estar pausando amigos en lo que terminó el tutorial aquí lo va a pausar ya cuando lo termine pues ya seguimos con el vídeo y bueno amigos ahora sí ya llegamos otra vez aquí el vídeo aquí les va a pasar ya la cuenta de la india pueden checar el nombre que hicimos chaca gaming x es el mismo para que vean que no le estoy mintiendo así que bueno amigos aquí ya tenemos la cuenta de la india hecha y bueno ahorita vamos a checar aquí lo de la tienda vamos a ver todos los precios que tienen la cuenta de la india y otra cosa amigos el vpn ya lo pueden quitar ya no lo van a utilizar es lo increíble de estas cuentas amigos el vpn ya se van a olvidar de él ya nunca jamás lo van a utilizar por eso no te pueden banear hay gente que tiene cuentas de la india amigos desde hace un año no les han hecho nada no los han baneado y bueno comenzaron con cuentas de la india porque todo les sale a mitad de precio y bueno amigos vamos a ver esta cuenta para que ustedes puedan ver que no les estoy mintiendo nos vamos al pase de batalla así que algo muy importante nos vamos aquí en la compra del pase de batalla vamos a ver cuánto cuesta en la india amigos vean nada más que chulada 220 cut points cuestan los pases en la india amigos están baratísimos así que bueno vamos a ver aquí lo de la tienda los lotes las cajas todo esto para que ustedes lo puedan checar y bien las cajas amigos aquí tenemos la de yegor en tan solo 30 cps para que saques una caja aquí también tenemos este 40 cps así que si tú comparas con latinoamérica están como en 80 en 70 cada caja aquí vemos todo esto todo está a mitad de precio amigos pero bueno vámonos a los lotes y los lotes también están a mitad de precio así que aquí podemos ver amigos lotes de 760 lo más que cuestan son 760 bueno este de 960 este viene costando como 1800 en latinoamérica pero aquí están a mitad de precio también tenemos acá abajito todo lo demás pero bueno amigos vamos a lo interesante ahora sí del vídeo vamos a los sorteos amigos vamos a meternos este sorteo aquí le quitamos el intro a qué pedo aquí me votó pero bueno amigos pueden ver aquí el sorteo de la mítica aquí pueden checar eso de la mítica de la holger vean lo que me cuesta amigos darle el primer tiro en este sorteo tan solo 10 cps está fantástico esto quiere decir amigos que cada sorteo te cuesta a mitad de precio por ejemplo si este te costaba 10 mil en latinoamérica aquí te va a costar tan solo 5 mil cut points esto está maravilloso entonces cuando salga el sorteo de god legendario pues nos va a costar a mitad de precio 5 mil cut points amigos como les puse en la miniatura vamos a ver también este sorteo para que vean que está igual a tan solo 10 para comenzar 10 cps aquí pueden checarlo amigos y bueno el sorteo de god legendario si sigues todos los pasos como te los dije aquí en este vídeo lo vas a conseguir a mitad de precio así que bueno este es un videazo amigos este ya les puse bastantes cosas muy importantes suscríbanse al canal denle un fuerte like ya que este vídeo vale muchísimo la pena más que nada suscríbete ayúdame por favor ya que el 85% solamente ven los vídeos y nos vemos en otro vídeo amigos este espero que les haya gustado ya saben cómo hacer todo esto y nos vemos hasta la vista suscríbanse adiós